Argentina Arriba la Argentina Argentina Arriba la Argentina Listo para la pestaña Argentina México con hinchas argentinos y mexicanos acá en Ecuador Americanos mexicanos Entiendo porque apoyan México este pero bueno el resto Todo Argentina con Leone Pérez y Cieno Vámonos Castillo ¿Tú? ¿Argentina? Parcelona ¿Tú? ¿Tú? Sí 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 Cien Cien Arenas Cien vamos 2 1 2 1 2 1 2 1 mira la cámara 2 1 1 1 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 Argentina 5-0 5-0 Argentina 3 goles permiso no puede marcador para Villegas para mi? Argentina tiene que ganar con la fuerza que son medio gol medio a 0 pero partido Grau al centro a la mira 1 1 1 1 1 1 1 1 2 se viene el gol argentino y para el pandeo yo dije rechaza el men es el gol mira el men es el gol mira el men es el gol no ve como los dos mira el men es el gol mira el men es el gol lo voy a echar con papel Argentina 3 segundos tiempo aquí Ecuador Chávez 704 pelotas Kivita Juárez 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 5 6 7 5 6 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 13 13 14 15 12 13 14 15 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 16 15 15 15 15 15 16 16 no vio, no vio no vio no vio y ese tipo de golpe no vio no vio no vio están tan necesarios con todo respeto por el gráfico que aporta otras cosas pero por cambio atención a servir y un show ¡BRAZO! ¡BRAZO! ¡Vamos! ¡BRAZO! 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 ¡Esta es mejor. ¡BRAZO, México! ¡Bienes vuelven aquí, Bernal! ¡Tさん NRK ¡AU пос Centers, laatuza de Guerreira! ¡Sabía! ¡Ya qu of course! No, 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 no. Es la pelota, es la pelotisima. ¡Muy bien! ¡Un bolazo! ¿Te quiero a donde? ¡Está muy a la derecha! ¡Muy bien! ¡Un bolazo! ¡Muy bien! ¡No me voy a cortar! ¡Mira! ¡Un bolazo! ¡Un bolazo! ¡No! ¡PM ط! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sake se acaba! ¡Sake se acaba! ¡Ya lo que se va! ¡Se va con el Masquerón! ¡Ha ganado que la otra tiene. ¡Que la otra tiene! ¡E la otra tiene! Argentina Argentina me van a traer un gran lado que en México es un gran amigo ¡Oh! ¡Qué sentido! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, después de la victoria de Argentina aquí estamos con la gente de Argentina, ¿no? Igual, el mundial no va a ganar Argentina Hernández, es el jugador de México el mundial no va a ganar el jugador de Argentina el cristiano lo va a ganar pero yo se terminó porque de Maracaná la final con la azúcar la volcana papá muchachos la final con la azúcar la volcana muchachos a volcana la volcina ilusionada quiero ganar la tercera quiero ser campeón mundial te llevo en el cielo no podemos ver todo el trigo y con la tonta alejando el baño no 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 no